Manteneos ahí en defensa Entren a la iglesia por la artillería Y yo voy a colocar un opi Hay que levantar garria y defensa Escucha, dile a los oficiales Dile a los oficiales que hay allí Que se queden ellos pero envíen la tropa Defensa y dejen los opis allí Y que ellos controlen el opi Y cuando esté la cosa estabilizada Que vuelvan a saltar al opi, pero es que es una tontería Lo que están haciendo He visto un palo por aquí Os voy a tirar suministro ahí Manda ya todo el mundo al ataque Porque ya llevamos el 75 Que aseguremos G-Hitem lo mismo, si queréis hacer redeploy Hacer redeploy ya al ataque Llega un medio por la marca Easy Va a subir por la rampa del norte Baker, al ataque Directamente por el ataque ¿Dónde está Perroverde? ¿Yo estoy en Perroverde ya? Sí, lo ha pasado Ah, que está aquí Aquí, coño Lo he dicho G-Hitem Olvidaos, eh Salir en G3 y a win Staff, me meto en Perro A ver si me puede echar un ojo La playita ¿Te pareces a mí? Sí Pues al único que se amada Necesito un ingeniero para reparar la... Vamos a hacer magia La Easy tiene mucha infantería en la colina Venga, redeploy al punto va A win Tiene cuidado porque antes me han dado ahí, eh Sí, sí, a mí también Sí Sí, pero el OPI no es tan rojo, eh No, no, pero pasa nada Si me perdéis el tanque Se saca otro Sí, sí, sí Lo que pasa es que no puedo pinear por la puta Yo estoy en el punto Intento poner OPI por aquí Es una locura, eh Esto no sé si va a salir bien No dejemos así Lanzados a los locos y si morís aparecéis aquí, rápido La verdad es que el que hizo este bunker O sea, este bunker está en la realidad, pero... Este bunker está horrible Sí, tío Hay un Stuart parado Que no sé qué hace fuera Porque creo que parado O sea, afuera no sale ninguno ¿Fuera del barco o no? No, fuera del barco no O sea, ya se podía reventar Chicos, al OPI, por favor Estamos acá Aquí arriba uno A ver, Jig, Fox Si podéis montar un Gary en esa zona que habéis marcado Tenemos Gary de defensa ya bloqueado Necesitaremos uno de atrás Tanque enemigo, marca ahí Uno por ahí Como mina, mina, mina A ver, ¿cuál? ¡Dios mío! Venga, hombre, ¿cómo me matas, tío? Es que lo que le he podido meter a ese tío Vale Fox, un Gary por ahí Alguno, Fox o Jig ¿Qué hizo? Sí Camión, camión de transporte Escucha, si quieres tirar una Si quieres tirar un... Una air gel sobre mi OPI Mándame el suministro, si lo pongo ¿Qué tipo de tanque es? Hay un tío escondido en la montaña No, ya está, ya está muerto Ya está muerto Salgo con el AT Ah, no Tiene un OPI ahí Sergio, revienta ese Stuart A ver si puedes Tanque enemigo, marca Fox Se muerto, se muerto Uy, tanque, tanque Tanque Hay una infantería con él Loco, yo estoy llenando esto de minas El tanque viene hacia aquí, eh No, es un medio Un mostazo con la pistola, tío ¿A cuántos metros? 100 metros, me vale Me vale Por ahí, por ahí, Thompson Sherman con Satchel Sherman con Satchel Sherman mediano Satchel Marca Easy Ha bajado, ha bajado Vale, pero no lo ha matado, eh Vale, vale No sé si sabe que lleva Satchel Pero vamos No va a llegar arriba Repito Tanque Easy con Satchel Red Knoth, cuidado El OPI está Marca, marcame la chico central de ellos El OPI está No No, no, no Cuidado, el light, tío Opi nuevo El light, tío No, cabrón, pero mata al enemigo Tenemos los enemigos detrás Tenemos todos los barcos El Sherman ya respetó Viene entrando al punto, va Si entráis el punto se toma Stuart, tocado, marca Easy Uy, mierda No me sale Ahí en la playa Quita, quita, quita Quita el light Perdón, perdón Marca Easy, Stuart Esliza, tío Esliza Van pa los pies Van pa los pies desde la casa El OPI lo han quitado Pues... Sí, vienen de... Hostia, que susto me has dado el light Puta madre Vigilad, win Tenemos que quedar win Y se ha muerto con la granada Señores, daros la vuelta Dios mío de mi vida Han quitado el garrie de win Han quitado el garrie de win No tengo OPI ni nada, eh Vais solos Estoy por aquí aguantando A ver si dio el porculo Se ha comido una mina precioso ¿Otro? Uy, sí, cuatro con mina Estoy viendo, de hecho, los trozos de la gente Perdemos el punto, eh No podemos perder el punto Eso estoy viendo, tío Por Dios Y seguramente vaya... No hay nada en el punto central Testo No, no, ya lo sé No voy a ir Yo ya me he ido al ataque Defendiendo De momento, sí Charlie, montame el garrie, por favor 29 segundos para el OPI Ahí, ¿dónde es? Ahí, ¿dónde es? ¡Olio! Tira, hay un bombardeo, Tetu ¡Pero si estoy muerto! ¡Me matan todo el rato en Japón! ¡Haz cosas! ¡Haz cosas! Dios mío, qué asco de gente Ganado, ganado, ganado Te lo he dicho, tío ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Ah, no! ¡Se lo ha liado! Madre mía, me siento como Severs Lo he metido aquí en el búnker, tío Otra bengala ¡No le he pegado a la liga! Eh, llevamos toda la partida Con un set de nodos, señores ¡Los co... ¡No! ¡H está rodeado! O sea, tú no sabes Lo que estoy matando ya aquí Bueno, no mucho Pero muy, muy intenso, eh Que estoy recargando la pistola Y todo que me acabo de cargar una pipa, tío Al final me van a poner una sacha Sí, sí, sí Lo más probable Estás con un... Ataguardia tenéis gente ya Otro muerto, tío ¡Fua! El garrie que tenemos al sur Por favor Pues no sabes lo mal que le estoy pasando, eh Es que os quiero poner un opi Pero me está siendo Literalmente imposible Cuidado, saliendo el garrison Ítem nos quedamos en defensa No, tío Me ha matado de puta potra, tío Era mi búnker Ya era mi búnker Tío, con lo que había hecho ya Uf, nada ¡Hijo! No, es que ese garrison Lo están campeando ¡Hala, polla campeando! ¡Hala, que le cose el bombing! Alexa, silencio ¡O paradis! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo tanca aquí, tal Si, si, si Si, si Si, espera a ti Haga algo Si, 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 si ¿Lo ahumo? Ya me vio Es un 76 16? Sí, es un 76. ¡HOLLO! ¡Jajajajaja! A mí te desapareció. ¿Lo puse seguro? No, 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 no. Hostia, es que me ha matado justo en el último... O sea, ahora mismo está súper rayado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues empezó a dar vueltas conmigo. Estamos bailando. Antes había un pantera haciendo saltos mortales en la iglesia. Se ha bogeado. O sea, ahora mismo está súper rayado, ¿eh? Poneros tubos. Aunque sea para liarlo, poneros tubos. No tiene Sergio. Tiene infantería detrás, infantería detrás. Disparadle. ¡HOLLO! Gracias. Pero por crédito. Ha matado una Thompson, ¿verdad? Sí. Muerto, muerto, muerto. Saliendo de la OPI a mi izquierda. Muerto, 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 muerto. 77 de la playa con Sachel. ¡Camión, camión detrás vuestra, Cal! ¡Camión detrás vuestra, Cal! ¿Dónde? ¡Camión detrás vuestra, Cal! Me disparan. No lo veo, el camión. ¿Y el puto camión, tío? ¿Y el camión? Aquí. Va por aquí, va por aquí. He quitado, acabo de quitarlo. ¿Pero el 76 no tenía Sachel? Sí, yo ya le puse. Hostia, no sé. Pero no ha explotado, ¿o sí? Sí, sí. El 76 ha eliminado, el de la playa. Bueno. Vale. Los de los camiones, fumaré. Vale. ¿Perdemos otra vez, Win? Sí. Vamos a dirigirnos nosotros hacia Perro. A ver qué podemos hacer. A ver si nos podemos meter en algún barco o algo. Oye, ¿le podéis decir a los nuestros de la playa que no nos disparen? Que se pongan los tags a 500. Creo que ese Gary es fake, eh. Sí, no. Es fake, es fake. Es fake. Sí, sí, sí. Le falta un telescopio para que me gira cuenta. Opinubo. Voy a la playa, eh. A ver si me puedo colar en algún lado. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. No, no, no. Era... Bueno, no sé. Era un camión, el camión delante. Hay gente delante, Carlos, eh. Ahí en el ese. Sí, sí, sí. Reconer el aire, revisar mapa. Y así se mete el barco, eh. Como joder puta. Las casas siguen estando. Necesito que alguien intente poner una satchel en el búnker ese. Yo ya no tengo. Las casas. Si empezáis a meter satchel en las casas, dos mil bajas. Aquí va a infantería. Dispare. No, no, no. He revisado. Yo he metido a un OMPI. Creo que es la rica. Esto que me ha ayudado por ahí. No me ha podido haber. Estoy pesado en el tanque. Al final te ayudo yo. Te meto un cuantazo. Hombre, que quiero un tanque, pobre tío, tío. No, no. Me voy a poner OPI. Es el peor OPI de la historia. Os aseguro que es el peor OPI de la historia, eh. El peor de los peores, tú. Por favor. Por favor, ese tanque. Ataque de precisión o algo. Test tú. ¿Qué pasó? Quítamelo. Tanque easy. Ataque de precisión o algo, tú. Sí, claro. Venga, eh. Haz cosas de comandarte, coño. Pero si tengo un juego de nodo desde el principio, que no sé cómo estamos sobreviviendo. Porque soy catalán y sé de tirar muy largo, muy largo, muy largo de los billetes y las monedas. Más hizo nuestras madres para criarnos, texturas. Es verdad, pero bueno. Somos unos flojos. Bueno, nos meto el punto. No, 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 Sergio. No te asomes. Que nos vas a fusilar. Bueno, yo voy para allá con dos huevos. Humo. Humo y pa'lante. Hostia, el pa'lante… El pa'lante no ha salido bien, eh. El pa'luego sí, pero el pa'lante no… Humo y pa'lante. Humo y pa'lante. Me va a meter el tanque. ¿Una fusta, chaval? O sea, cal, pues no sé. El que da más dos racitas, porque yo he llegado aquí tan piche. ¡Uh, uh, uh, tanque! Viene, viene cabreado, eh. Con la orilla. ¡Métele cosas entre las ruedas! A ver, señores de tanque. Tenemos un H5 compartido. Por favor, el tanque que hay marca delta. A ver si alguien puede meterle con el AT o algo. Vamos. Entra la perra, va. Sin miedo. Todo el mundo va a perro. ¡Ataque total a la perra! ¡Al ataque! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene, Sergio! ¡Cosas! ¡Ay, esas, esas cosas me gustan! Bueno, Sergio, métele otra. Me disparan de arriba de la montaña. Me han matado. Me han tirado. Por ti, no hemos llegado aquí todos. No, no, esto es yo. No, no, esto es yo. No, no, no. Me sigue disparando. Sí, señores. Gracias por la gente que apuntó a Arris. Me ha tirado. Me ha tirado. Lo he tirado yo. El comandante ha tirado. ¿Has escuchado que iba a decir que quién ha tirado una metraña de Vento? Sí. ¿Quién ha tirado el...? ¡Ay, mierda! Se lo da el like. El culo es... Eh, creo que subo a 312. ¿Sí? 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ven, señores, hemos subido de nivel. ¿Sí o no? Ah, sí, 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 sí. 312. Pues nada, mañana seguirá haciendo rico mi jefe.